En uno de los ramales de la cordillera oriental se extiende el hermoso Valle de Zamacá, lugar de asiento para trabajadores boyacenses que por años han cuidado con orgullo la inmensa riqueza natural y minera de esta tierra. Zamacá es sinónimo de generaciones enteras que han sabido cultivar y aprovechar la tierra, pero que al mismo tiempo han hilado su historia y la del país. Zamacá es por algo un remanso de paz y de progreso. ¡Fruita, fruta, fruta! Este es el valle que circunda el municipio de Zamacá, un lugar que durante años ha sido considerado como la despensa agrícola no solamente de la zona, sino del departamento de Boyacá en general, de tierras fértiles y productivas que vinimos a conocer para entender también la riqueza cultural, histórica y medioambiental que encierra. Porque en el departamento de Boyacá también somos región. Música Música Estamos en Zamacá, como pueden ver, Boyacá precisamente. Los que vivimos aquí en Zamacá les dicen zamaquenses. Música Los turistas que vienen a Zamacá pueden conocer el parque principal, principalmente en Navidad, donde el parque está lleno de luces, de colores, además de las fiestas. Tenemos el puentón, tenemos las lagunas de Gachaneca, las represas y un cementerio indígena, los famosos buitrones de las ferrerías y de las helanderías. Música El puentón es un, por decirlo así, es un gran puente, tiene vías férreas donde pasan trenes cargados de material. Para mí lo más bonito son los parques. Pues a mí me gusta el pueblo porque es muy bonito, hay varios lugares para conocer. El lugar que me parece más bonito es el Páramo del Rabanal, porque es un lugar grande, hay varias lagunas y es un sitio donde usted puede estar con la naturaleza. Puede caminar libremente, respirar aire puro. También está el cementerio indígena del Venado y el santuario de Patagüí, donde hay unas cosas también que es muy bonito conocer. Lo que más me gusta es con las personas con las que vivo, ya que me siento rodeado, lleno de personas con las que convivo bien y me siento bien. Lo más lindo que tiene Zamacá son las mismas personas, aquella gente que compone Zamacá son unidas, se esfuerzan por lo que quieren, los campesinos sobre todo. Todos se conocen con todos, nos cuidamos. La tranquilidad sí es muy latente en este municipio. Mi nombre es Josué, vengo de Cali, hace ocho años vivo acá en Zamacá. Les recomiendo comer gallina criolla, que la prepara mi tía Hilda. Yo vivo acá hace ocho años, soy de Medellín, y yo les recomiendo que cuando vengan a Zamacá coman los dos panes de acá, los dos panes típicos de acá de Zamacá, que son la mogolla y el calao. Son una delicia acá de Zamacá. Aquí me siento bien y acá vivo libre. Me siento feliz y me siento rodeado de personas que sí valen la pena y con gran amor. Yo soy muy orgullosa de ser de Zamacá. Acá se vive un ambiente muy agradable. Además de que no es tan ciudad, es un pueblo y en un pueblo, pues, yo creo que a la mayoría les gusta vivir en un pueblo por su zona más rural que urbana. Entonces es muy bonito vivir acá en Zamacá. En 1889 se empezó a escribir una parte de la historia industrial de Colombia y su epicentro fue Zamacá, en el sitio en el que el potencial minero de la región serviría de motor para una de las textileras más importantes de América. Es increíble, Yancy, todo lo que hay detrás de esto. Y lo que hay detrás me refiero a historia, a lo que significa y a lo que se hace. Estamos en una hilandería, en una fábrica textil. Primero, ¿cómo definimos este lugar? Bueno, este lugar lo podríamos definir de muchas maneras, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un tesoro cultural, un tesoro histórico, un tesoro industrial, un tesoro en todo el sentido en el que se pueda pensar. ¿Por qué? Histórico porque tiene mucha historia, tiempo atrás, 125, 127 años, por todo lo que ha pasado cultural, por todo lo que ha venido. En la parte industrial, una potencia impresionante, no solamente para Zamacá, para Boyacá, sino también para lo que representa a nivel de Colombia. Bueno, eso, por supuesto, es muy importante porque estamos hablando de un lugar que empezó a funcionar hace efectivamente mucho tiempo. Pero ya cuando hablamos de lo que pasa aquí, ¿qué sucede? Porque veo hilos, veo carretes y al final veo telas. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, pasa ya cuando uno entra como a escudriñar un poquito más en la parte de qué pasa aquí adentro. Aquí adentro pasan muchas cosas muy hermosas, una de las cuales es el trabajar una hebra, una hilaza, poder transformarla en cosas bellísimas, en cosas hermosas como telas, ¿sí? ¿Con qué? Con el trabajo de gente, gente, en su mayoría mujeres, ¿sí? Que tratan de sacar su hogar adelante y le ponen su empeño, su cariño, su dedicación y sacan unas cosas hermosamente lindas aquí adentro y transformarla mediante otras manos laboriosas en un proceso de costura o en un taller de costura que se tiene, empacarla con todo el amor y la dulzura del mundo y sacar un producto hermoso para acá, para Colombia o para el exterior. Y ese proceso se llevó a cabo aquí durante muchos años, desde el hilado hasta terminar en las telas que vemos hoy en día. Sin embargo, muchas cosas han cambiado. Ya hay algunas partes que han desaparecido y tiene que ver con algo que es inevitable y es lo que ha llegado de afuera. ¿A ustedes cómo les ha afectado una importación masiva, por ejemplo, como las que desafortunadamente tenemos que aguantar hoy? Uy, esto es impresionante. A nosotros nos afectó muy directamente. Fue un choque enorme. ¿Por qué? Porque competir con precios es difícil. Es de las cosas como más absurdas que puede haber en este momento. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, una importación masiva de telas a nosotros nos afecta muy directamente. Entran, por ejemplo, telas de China a unos precios muy por debajo de lo que uno comúnmente las vende, ¿cierto? Entonces, uno se pone a hacer cálculos, a tratar de sacar costos y resulta que los costos no le dan. Entonces, uno empieza a decir, no, por esta parte no es. Dejemos de fabricar tal cosa. Por ejemplo, las cobijas. Las cobijas aquí se sacaban y la tradición de Intextil eran unas cobijas muy hermosas y que duraban eternamente. ¿Qué pasa? La parte de cobijas quedó abolida totalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día usted va a un mercado cualquiera, un mercado X, y ve unas cobijas con unos espampados lindos que al ojo de uno, uno dice, esta es mi cobija, ¿sí? La compra por 10 mil, por 15 mil, por 20 mil pesos, cuando una cobija nuestra costaba 40 o 50 mil pesos. Eso es competir contra un monstruo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos sacan del mercado, las cobijas nuestras ya no se venden. ¿Cómo le decimos a la gente que valore este trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O yo cómo sé que con lo que compro, apoyo lo que ustedes hacen aquí en Intextil? Bueno, como primera medida, hay algo que es efímero, que no podemos tocar, y es el cariño por lo nuestro. Es el cariño que nosotros le imprimimos a nuestras prendas, a las cosas que nosotros realizamos, a nuestras labores diarias, ¿sí? Que eso no se ve, eso no se toca, eso no se siente, por decirlo de esa manera. Lo otro es apoyar la industria colombiana, es apoyar cada trabajo, cada persona que está detrás de esa prenda, cada persona que está colocando como su granito de arena para la fabricación de un artículo, ¿cierto? Como tal. Si bien es sabido, el costo nos afecta, pero nos puede estar afectando más el de pronto dejar a 10 o 15 o 20 personas sin empleo, y eso es una cuestión ya de conciencia como tal. Además que otro factor es que la parte, por ejemplo, que viene importada de China, esa cobija que le colocaba como ejemplo, no dura sino dos o tres lavadas. Entonces uno debe como ponerle un poquito de sentido, sentido de corazón y sentido lógico a lo que uno está comprando, ¿cierto? Es verdad. Pero Jansi, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me lleve a recorrer estos 125 años de historia para que demos una vuelta y para que me muestre qué es lo que pasa aquí. Le agradezco por recibirme, por contarme esto, pero la invito a que me lleve a conocer la... Claro que sí, claro que sí. Va a ser un viaje muy bonito. Gracias. Hola. Mi nombre es Juan David Barca Sotalora. La historia que les tengo el día de hoy es la de una piedra. Cuenta la leyenda que en una montaña hace mucho tiempo había un túnel. Ahí habían unas piedras de oro. Habían gemas, joyas, en fin, había oro. Y entonces en ese túnel habían diamantes, piedras de oro y muchas cosas de esmeraldas, así. Y entonces había una piedra. La gente que quiere coger esas piedras de oro, la piedra los aplasta, lo que están en la piedra los aplasta y la piedra vuelve a su lugar. Ya regresamos con esta historia. Bye bye. Chao. Luis Armando es un joven zamaquense que entendió que el potencial turístico de su pueblo depende de que su comunidad se apropie de lo que para él es amor convertido en naturaleza. Luis Armando, uno de los lugares representativos de Zamacá es El Puentón. Sí, El Puentón. ¿Qué se sabe de este lugar? ¿Quién lo construyó? ¿Qué historia hay alrededor? Fue construido por un ingeniero francés de apellido Barducci, por lo tanto El Puentón se llama Puentón Barducci. Sí, Puentón Barducci. Entonces tiene una altura aproximada de 40 metros, se practica bungee, el tren pasa todos los días por ahí, transporta cemento. Debajo del puente pasa una puente hídrica del río Teatinos y excelente, hay pescadito, tenemos flora, fauna, todo por acá. A mí me encanta salir, conocer la naturaleza, como que uno se siente libre, ¿sí me entiende? Es decir, usted quiere que la gente venga y disfrute esto también, pero viéndolo de pronto como una oportunidad también de negocio y para mostrar su municipio. Exacto. ¿No hay nadie que lo haga? ¿Nadie se interesó de verdad en esto? ¿O usted qué fue lo que más lo motivó a empezar a promocionar estas caminatas? Me motivó cuando yo estaba en el colegio, escuché una frase por ahí que si uno es bueno en algo, que dedicarse a eso. Y pues la verdad yo soy bueno en salir, en conocer, he llevado a muchos de mis amigos a distintos sitios que yo conozco. Tenemos la represa Teatino, la represa Gachaneca 1, la Gachaneca 2, el Chorro, llamado también el Golpe del Agua, es una cascada genial. Gracias Luis Armando por traerme hasta el cuentón y contarme su historia, muchas gracias. Ok, con gusto. Dicen que las limitaciones de cada persona son mentales, pero cuando son físicas, es el espíritu el que nos demuestra de qué somos capaces. Edwin es ejemplo de esto y Samaká el escenario para demostrarlo. Mi vida ha sido el cambio de mi vida completamente. O sea, mi vida me cambió totalmente desde cuando nació mi hijo. Mi esposa al principio fue duro, pero a largo tiempo pues ya es una historia muy bonita para nosotros, y un ejemplo para, para de pronto hasta el país, a un niño con discapacidad. Siempre hay que sacarlo adelante por uno mismo y colaborarle, que eso mi Dios le da las bendiciones a uno mismo. Si uno mismo le da su granito de arena, mi Dios también le colabora a uno. Edwin Mauricio Martínez es mi hijo. La discapacidad que tiene mi hijo Edwin es una discapacidad llamada artrogriposis múltiple. La discapacidad previene en uno de tres mil nacimientos nacen dos niños así. Fue duro, al comienzo fue duro porque pues el nacimiento de él pues la verdad fue duro. Ya comenzamos pues la verdad el crecimiento, a llevarlo a una fundación fundigerente a Tunja, y fue participando en terapias, ya nos íbamos adaptando un poco a Edwin. Gracias a Dios, lo fuimos nosotros mismos dando nosotros mismos el ejemplo porque lo fuimos sacando. Pongámosle de la fundación, allá nos toca llevar los dos días desde acá hasta Tunja. Nos ha superado muchísimas cosas que nunca pensábamos que él las iba a poder hacer más adelante. Para la gente que no lo conoce pues piensa uno que es difícil hacer las cosas pues por su discapacidad, pero la verdad nos ha dado unas sorpresas pues porque él a lo largo del tiempo se expresa muy bien, aprendió a escribir con su boquita, aprendió a comer, hace todo, todo con la boca, pinta, escribe, corta con tijera, hace todo, o sea él se defiende, es una experiencia muy linda lo que hace él. Yo he aprendido con la boca también a jugar raqueta, también a coger los muñecos, el lápiz, los colores, las tijeras. Como a los tres añitos más o menos nos conseguimos un entrenador en Tunja, él nos dijo lo pueden llevar, el niño puede participar en el deporte que es bocha, se puede integrar, nos fuimos motivando, nos fuimos pues adaptando más a él, el niño participa, ahorita va a campeonatos juniors, salió del país a Brasil, ha sido un orgullo para nosotros como papás pues tenerlo a él, es una experiencia muy linda. Cuando él viajó a Brasil, nosotros estuvimos en Bogotá en el aeropuerto, lo sacamos al aeropuerto en Bogotá, pero el mejor orgullo que sentimos fue cuando el avión arrancó, mejor dicho, despegó de la pista en Bogotá. El profe Mario, un día que fue a la escuela a entrenarme, me contó esa noticia y nos fuimos. Me gustó montar en avión, quisiera volver a montar y también monté en tren y conocí a muchas personas. Es una familia más unida porque él nos trae muchas experiencias, tal vez por el niño nos toca estar más unidos, eso nos motiva mucho con lo que hace, nos motiva mucho pues para estar unidos, porque pues nos toca colaborarle a él entre los dos, que cualquier cosa, que usted tocó llevarlo al colegio, que tocó llevarlo a tal, entonces pues la verdad sí es, nos toca estar más unidos para pues colaborarle al niño. Nosotros somos una familia feliz y pues a pesar que a veces también hay dificultades, estrés, pero bregamos a lo máximo para poder pasar una vida muy digna y una familia bien unida. Yo le pido a Dios que me dé la fortaleza para pues para tener a mi niño, pues para ayudarlo en los, como en el colegio, estar pendiente para que el niño llegue a hacer su bachiller, llegue a hacer su universidad y al transcurso de los años, él decida qué quiere hacer cuando sea grande. Me lo imagino como, como nos mandaron unas fotos de él con el campeón que fue en Brasil, y se tomó muchas fotos con él y nos mandó un mensaje bonito que algún día mi hijo tenía que ser un gran campeón. Día por día él le trae a uno muchas sorpresas, que mire que aprendí a hacer tal cosa, aprendí a escribir con la boca, aprendí a pintar, aprendí a hacer pintura, aprendí a muchas cosas, entonces desafortunadamente todo lo que dice la gente, así que por lo menos no es que su niño no puede, es que su niño no hace, su niño no sé qué, pero el niño tiene las capacidades, la discapacidad no es un impedimento para que la persona sea feliz, sí se puede. Para hablar de la historia de Zamacá hay que mezclar tradición indígena, sangre europea y la preparación de un milagroso masivo. Don Fabio, primero quiero que me cuente en dónde estamos, ubíqueme en Zamacá. Bueno, en Zamacá estamos en este momento ubicados en el costado oriental de nuestra cabecera municipal, Zamacá vista de 38 kilómetros del municipio de Tunja, ciudad capital de Boyacá. ¿Muy cerca? Cerca, bastante cerca, y estamos separados más o menos a 156 kilómetros de nuestra capital del país. ¿Qué sabemos de Zamacá? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Quiénes estaban aquí? Bueno, Zamacá primero que todo fue fundada según datos históricos en 1556 por un monje dominico, Fray Juan de los Barrios. Esa riqueza agrícola que me imagino que han mantenido sus habitantes, ¿en qué consiste? ¿Qué hay acá que se siembra, que se cultiva? Bueno, en Otrora se cultivaba trigo, cebada, nuestro producto emblemático, la papa. 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 Maíz, haba. Y ellos hacían trueque con municipios circunvecinos, como Ráquira. De Ráquiras traían las vasijas de barro y de Cundinamarca traían la sal. La sal, claro. Sal de Cipaquira. ¿Qué se mantiene de esas costumbres? ¿Cómo es el habitante de Zamacá entonces? Bueno, el habitante de Zamacá es muy sencillo, es bastante hospitalario por naturaleza, la gente es muy laboriosa, somos laboriosos por naturaleza. ¿Trabajadores? Nosotros tenemos el privilegio de descubrir el abrigo de la luna a las 3 de la mañana. ¿El abrigo de la luna? ¿Qué es el abrigo de la luna? Salir a laborar en su compañía. Sí. El campo se usa mucho. Aquí se ve, aparte de la agricultura, también se practica bastante la ganadería. La minería. Zamacá es pionero en la explotación del carbón. Creo que es el segundo centro de explotación más importante del país. Claro. Hay un producto particular, los calados. ¿Cómo les dicen y por qué? Los calados le llaman los milagrosos. Los milagrosos. Los calados milagrosos, sí. ¿Por qué razón? Porque de pronto uno cuando va a hacer alguna gestión a la capital del departamento, capital de la República u otros sectores, lleva uno el paquetico de calados a la persona a quien se va a entrevistar. De presente. Correcto. Y ello hace que le endulce los corazones de ellos y sean asequibles de pronto a las peticiones que uno les lleva. Pues, don Fabio, gracias por recibirme en su municipio. Voy a caminarlo, a explorarlo y le agradezco de verdad por este tiempo y por compartirnos parte de la historia. Si me queda tiempo, me como un calado. Ah, claro. Con mucho gusto. Muchas gracias, don Fabio. Bienvenido a Zamacá. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Las actuales condiciones de Zamacá lo convierten en referente para el centro del departamento, como un pueblo que se reinventa y cree en su potencial. La historia es que antes de Zamacá era una laguna, entonces llegaron los españoles de la colonia española, y los indígenas querían proteger los tesoros que tenían, ya que los españoles eran navaros. Entonces ellos encontraron una laguna. y los indígenas hicieron un túnel, y ahí guardaron los tesoros, y que, y... pero más allá no se podía, y ahí acabaron, acabaron, hasta que la laguna... y salió una laguna. Y entonces un grupo de indígenas excavó esa parte, y terminó derrumbándose todo y matando a los indígenas. Y la vereda del desaguadero es llamada así porque de ahí se fue todo el agua. Y aquí termina esta historia. Adiós. Visitar el municipio de Zamacá sirve para hilar realidades y entretejer historias que nos hacen entender la verdadera esencia de lo que significa ser boyacense. Porque en el municipio de Zamacá también somos región. Él nos va a recomendar comer gallina. ¿Cómo se termina una grabación? ¿Cómo se termina qué? Una grabación. Y que vivas a recomendar tú. ¿No? ¿No quieres hablar de la comida? Sí. Sí. De mucho gracia. ¡Ah debido a que hubo un accidente. ¿Cómo se termina la prohibida? ¡Claro! 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.